Si Windows XP no se conecta al Internet y tu Wi-Fi no funciona. Esto suele suceder porque la configuración de red de Windows XP está dañada o corrupta. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo restaurar tu conectividad de red de una manera rápida y fácil. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte. Primero abre tu menú de inicio. Abre el panel de control. Abre conexiones de red e Internet. Abre opciones de Internet. Haz clic derecho a tu adaptador de red. Selecciona Reparar. Presiona Aceptar. Primero abre tu menú de inicio. Selecciona Todos los programas. Selecciona Accesorios. Selecciona Símbolo de sistema. Escribe el siguiente comando y luego presiona Enter. Escribe el siguiente comando y presiona Enter. Escribe Exit y luego presiona Enter. Ahora reinicia tu PC para aplicar los cambios. Un saludo. Escribe Exit y luego presiona Enter. Selecciona Indigo. Escribe el siguiente comando. Escribe el siguiente comando. Escribe el siguiente comando. ¡Vamos! Gracias por ver el video.